Aplanamiento afectivo es el tema que vamos a tratar el día de hoy. La verdad, yo no había escuchado ese tema y sí se me hace... Ay, no sé, me preocupa. Me preocupa mucho este tema del aplanamiento. Sobre todo por la primera palabra, aplanamiento. Y después la que sigue afectivo, híjole. De hecho es preocupante, fíjate, Yanethcita. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, es bastante preocupante, pero... Es grave. Es muy importante, sí, sí es grave, porque es un síntoma. Entonces el aplanamiento afectivo es un síntoma que nos va a decir que hay un problema mental más grave. Entonces, ¿cómo es una persona? Primero, ¿qué es el aplanamiento afectivo? Bueno, el aplanamiento afectivo es como si estuvieran las emociones embotadas. No hay emociones intensas, no hay emociones buenas o emociones malas. Simplemente están así. Imagínense ustedes la línea esa que sale cuando te ponen los electrodos al corazón y se ve... Haz de cuenta que no. Está así, lisa. O sea, se puede morir el gato o incluso un familiar y... O sacar un 10 en el examen y no hay. No, no hay. Yo recuerdo que yo tenía en la secundaria un compañerito, así que contabas un chiste y todos... Y él decía... ¿Por qué se ríen? Entonces decide... Este es extraño. Ahora lo entiendo, ¿no? ¿Y estudió? Ahora que ya estudió sigue siendo extraño. Pero imagínense, ¿no? Ay, doctora, pero imagínense qué difícil porque... Por ejemplo, está en una reunión y... No, él no va a las reuniones. Una persona así no tiende a ir a las reuniones. ¿Y en un velorio? Tampoco tiende a llorar. Pues no, no le... Está aplanado emocionalmente. Pero ojo, hay que ver. Una persona con aplanamiento afectivo es como si tuviera alineadas todas las emociones. Es decir, no hay altas, no hay bajas. Pero no es lo mismo que anedonia. Hace tiempo, nosotros ya bastante tiempo trabajamos o hablamos de un tema que se llamaba anedonia. La anedonia habla acerca de la falta de placer. De placer. No solo sexual, de placer. Que decimos, si estábamos tomando una taza de café, no, no me hace. O sea, o no disfruto siquiera un cigarro o un taquito. No, o sea, simplemente no, no es lo mismo. Ojo, la anedonia sí tiene emociones. O sea, ahí sí hay emociones. Ay, puede haber emociones. Algo me emociona, pero puede ser que algo en específico o en general, dependiendo del grado, pues no me da placer. O sea, no me siento, este... Es otro, otra área del cerebro, vamos. Pero aquí son las emociones las que están embotadas. O sea, no es que no esté rico el café, simplemente que no me emociona. Ni tampoco me pone triste. Simplemente que su vida es así, lineal, completamente. Entonces, ojo, no es lo mismo, pero muchas veces van de la mano. Por eso es bien difícil darse cuenta cuando una persona tiene o anedonia o tiene este aplanamiento emocional, porque van de la mano. Entonces, obviamente, si a mí no me emociona esto, pues no me emociona ni siquiera su sabor, pues tampoco le voy a poner atención a su sabor, ¿no? Esto solamente es síntoma de que puede haber autismo. Los niños con autismo, las personas con autismo, normalmente, uno de los síntomas característicos es que no tienen este acercamiento afectivo. Es decir, tú puedes estar llorando y el niño autista te va a ver y... No va a haber emocionamiento. No hay contacto, no hay empatía. Tampoco si ven que otro niño necesita que le des esta agua porque se está muriendo y... Es mi agua. Y no es tanto egoísmo, sino que no logra ver las necesidades de las otras personas. Por eso, esto solamente es un síntoma de que hay otro problema. Puede ser también incluso esquizofrenia. Entonces, puede ser un síntoma de esquizofrenia, puede ser un síntoma incluso de también alguna demencia. O sea, esto solamente nos está diciendo que hay un problema mental más grave y que necesitan ustedes apoyar a esa persona. ¿Por qué? Muchas veces, no, es que es bien apático. Así es mi hijo desde que nació. Fíjate. No, él de por sí es serio. Ella es seria. Pero es muy buena en la escuela. Ah, porque, ojo, no tienen retraso mental, ¿eh? Eso sí, no tienen retraso mental. Pueden incluso tener una vida sexual activa, pero pues no van a tener placer. Es más, o probablemente ni siquiera van a querer tener esa vida sexual activa porque no hay un querer en ellos. Lo van a hacer y ya. Entonces, pueden llevar una vida, sí, si es que tienen un grado bajo de esquizofrenia o quizás de autismo, no lo sé, pero normalmente no. Entonces, es un problema bastante importante que si ustedes como papás o familia o alguien que esté cercano están observando que esto como que no embona, ¿no? Todo el mundo estamos privados llorando. Afuera de cámaras me decías. Es que, y si no lloro en el, a lo mejor, no sé, cuando se murió alguien importante para mí, espérate, en ese momento estás choqueado, pero puedes llorar en cualquier otro momento. O sientes tristeza. O sea, no, no, la tristeza no solo se manifiesta llorando. Te puedes sentir triste, angustiado, dolido, pero pues no llorar. Entonces, no, sientes. En el caso de ellos, no. O sea, para ellos el 31 de diciembre, el primero. Es cualquier día más. O sea, la diferencia. ¿Es tu cumpleaños? No. No hay, no hay una, no hay una emoción intensa. Vamos, no hay nada que les emocione. Pues, tú puedes estar brincándole, darles el super Swans. Nada. Nada. No pasa nada. Entonces, sí, es que me río porque allá de atrás de cámaras dije Swans One y le brillaron los ojitos. Así como de, a mí sí me emociona. Él seguramente no tiene ni anedonia ni aplanamiento emocional, se los juro. Entonces, sí, si ustedes ven algo así, es un rasgo y es un rasgo que no es típico. Y si es un rasgo que no es típico, sí le puede traer problemas porque no va a socializar de la misma forma, porque obviamente no se va a integrar a los grupos, porque no le va a interesar para nada, ni siquiera su aseo personal, no le va a interesar para nada, ni siquiera socializar, en algún momento tener este, no sueña con grandes cosas. O sea, no, no, ojo, puede ser que no sea, no sea pura la, la falta de emoción. Puede ser que en algún punto experimente, en algún momento de la vida, en alguna situación, experimente una emoción, pero muy intenso. Entonces, de repente de no sentir nada, va a ser una super emoción. ¿Y por qué está llorando tanto? Y ya no, ahí se lo olvida, ya pasó. Entonces, por eso es esquizofrenia, puede ser algo de esquizofrenia. Entonces, cuidado con todo eso. Si ustedes notan algo así, necesitan llevar a la personita que esté padeciendo esto con un especialista para que éste determine, o su servidora, determine si en verdad tiene un aplanamiento emocional o una anedonia, o ambas, y esto está siendo como un síntoma de que hay un problema mucho más grave y entonces generar el tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado sí tiene que ver con medicamentos. Al ser solamente un síntoma de una enfermedad importante y mental, pues obviamente sí necesita regulación con medicamentos. Oye, doctora, pues muchísimas gracias por este tema que compartimos el día de hoy. Un tema muy difícil y un tema que también esperamos que todos ustedes lo tomen en cuenta porque sí nos ha tocado ver casos, sí. Nos ha tocado ver muchos casos aquí en Tustopega. Así que, bueno, ustedes ya están viendo en pantalla donde pueden encontrar a la doctora Iredi. Doctora Iredi, para una cita, ¿de qué vas a qué vas podemos encontrarla aquí? Claro que sí. Estoy desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, del lunes a sábado. Perfecto. Pues muchas gracias por compartir. Un placer. Por favor, salud. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Excelente.